Nuevamente los semáforos de Bucaramanga fueron objeto de operativos. Allí las autoridades y la personería detectaron cuatro menores de edad en condición de explotación laboral. La campaña Ni Un Peso Más a Quien Tenga Niños en las Calles sigue trabajando. Los operativos se realizan todas las semanas. De lunes a lunes estamos realizando operativos sorpresas para revisar cómo vamos en la ciudad con respecto a los niños en las calles. Le agradecemos a la comunidad enormemente que no ha vuelto a dar una sola moneda para esclavizar a los niños en los semáforos. Uno de los menores fue puesto en custodia del Instituto de Bienestar Familiar. Los demás fueron devueltos a sus padres con las respectivas amonestaciones. Para revisar el parentesco y la situación de la vulneración de sus derechos porque estaba limpiando vidrios en la quebrada seca. Los otros niños estaban vendiendo gelatina de pata y otros estaban vendiendo dulces. Una niña estaba vendiendo dulces. Estos operativos han reducido el número de niños en condiciones de mendicidad y explotación laboral en las calles de la capital santandereana. Esos cuatro niños, tres de origen venezolano y uno colombiano. Bueno, estos menores se encontraron realizando una actividad comercial en las calles. No importa si es venezolano o si es colombiano, desde que sea menor de edad no puede estar en las calles ejerciendo este tipo de actividades. Tienen que estar en la casa, tienen que estar estudiando. La personería de Bucaramanga continuará con estos operativos para garantizar los derechos de los menores.